Voy a sacarle los ojos a todos los hombres Para que no te mire Como te miro yo Quiero que todos sepan que soy un celoso Que tu cuerpo es precioso Solo te miro yo Solo te miro yo Voy a sacarle los ojos a quien te mire Tu no serás de nadie, no más de mi A quien ha atrevido va a responderte a ti A quien ha atrevido va a responderte a ti Quiero que todos sepan que soy un celoso Que tu cuerpo es precioso Solo te miro yo Solo te miro yo Quiero que todos sepan que mires Tu no serás de nadie, no más de mi A quien ha atrevido va a responderte a ti A quien ha atrevido va a responderte a ti Música Música ¡Suscríbete al canal!